Esta crítica de los cubanos dentro de la isla y que dicen que todos los comunistas se mueran, que todos los comunistas se caigan, que a todos los comunistas los parta un rayo. Me vienen a la mente los dialogueros. Dígale a esta gente que está enterrando a la abuela. Mónica, espérate que me vino a la mente una dialoguera. Mónica, estás entre nosotros. Ay, Baró, vieja, háblale a esta familia que tiene a la vieja, podría recogir en una parada. Háblale a la vieja muerta y a sus familiares de sentarse a dialogar con la dictadura, mami. De que vote sí al código de familia. Dale, hazlo, Moniquita. A ver, a ver cómo te responden, amor. Mira, Mónica, Baró. ¿Te acuerdas que la criticamos aquí por el otro día, la directa que hizo? Mira, Moniquita. Ella sigue apoyando el código de familia. Sí, sí, claro. Eso es obvio. Es evidente. Olvídate de eso. Y después, en cuanto se vea muy señalada por su opinión, no por otra cosa, va a echar mano de que soy mujer, de que me están acribillando, me están atacando. Soy una mujer empoderada, feminista. O sea, tengo el toto peludo y yo sí, conmigo sí, que sigue apoyando a los que no apoyan a nadie. Es que yo no, de verdad yo no entiendo. ¿Usted cree que un pueblo que es sometido a toda esta miseria hasta después de muerto, un país donde se pudren las calabazas porque no hay una carreta para ir a recogerla y entonces el muerto lo cargan en la carreta de recoger las calabazas? ¿Usted se da cuenta que ahí no sirve nada, que ahí no funciona nada? ¿Usted cree que un país que somete a su gente a conciencia, señores, porque a esta altura de la vida, nadie puede creer que esto que vive el pueblo cubano lo vive realmente porque hay alguien de afuera que los odia? Esto lo vive el pueblo cubano porque quienes los odian son los que lo dirigen. ¿Usted cree que de esa gente que te somete a la miseria más profunda, usted cree que puede venir una ley, un código de familia, una composición que sea a favor de usted, que sea para beneficiarlo a usted? Bueno, pues eso es lo que está abogando Mónica, apoyar un mamotreto que ha creado el mismo sistema que te aplasta, que te esclaviza, que te machuca, que te quita todos los derechos, que no ha dado derecho a los animales, ni a las mujeres, ni a los niños, ni a nadie. Eso es lo que aboga Mónica Barón. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. Esto es lo que hay. Lo bueno es tenerlos seleccionados y tenerlos localizados. Eso es lo bueno de todo esto. Que los rosaditos estén localizados, que los verdecitos estén localizados y que los comunistas, 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 bueno, pues también estén localizados. Los muertos sí están localizados. Mira, toda esta gente ha muerto. Desaparecido estaba y apareció asesinado. Esa es la Cuba. Oye, que la seguridad es una cosa que está garantizada. ¿Te acuerdas? Bueno, pues sí, garantizadísima. La muerte es lo único que tienen seguro los cubanos. Lo mismo de hambre que en una cola, que en un golpe de calor, que en un hospital que bajó el cuchillo para robarte una cadena, un jabón, un cartón de huevo o una moto eléctrica. Mire aquí otra cubana que tiene cositas que decir. Bienvenida, cariño. Toda aquella persona que se digne a denunciar, como lo estoy haciendo yo, ya sea mujer o hombre, no tengas miedo. Van a hacerte de todo para callarte. Te van a amenazar incluso hasta con tu vida, porque lo he visto, porque lo he vivido. Te van a sacar cosas de tu vida que, a ver, ¿cómo te explico? Cosas que tú nunca has sabido que tú has hecho, te lo van a sacar ellos. Mira, en mi caso dijeron hasta que yo era jinetera, cuando todo en el sistema aquí de la policía lo que me sale a mí es cero. Cerito. No tengo ningún delito. Ninguno. No tengo ningún delito. Entonces, no se dejen amedrentar. Sigan denunciando. No podemos seguir así. No sigan callando. No sigan callando, porque lo que están haciendo es ser cómplices de ellos. No callen más. No tengan pena. Si los tratan de desacreditar, sigan su tarea, sigan ahí, firme, como estoy yo hoy. A mí no me importa que digan que si yo soy esto, soy aquello, no me interesa, porque yo voy a defender. Voy a defender el derecho de mis hijos a tener una vida digna. Voy a defender el derecho a que mis hijos tengan un plato de comida decente, Emanuel. ¿Me entiendes? Todo eso lo voy a defender. Y este gobierno no me ayuda en nada. Aquí este gobierno nada más que ayuda a los dirigentes. Que se ayudan ellos mismos con el dinero de nosotros. Que todos están muy gordos. ¿Eh? Todos están muy gordos. Y nosotros aquí abajo muriéndonos. Y mis hijos los dos bajo peso. No se dejen amedrentar. Suban directa. Denuncien. No se cansen de denunciar las cosas mal hechas. Denuncien todo. Yo se los digo, denuncien todo. Cuando traten de desacreditarlo, cuando lo intenten, ustedes firmes ahí. Firmen. No se vayan de las redes. No se vayan. No se vayan. A lo mejor alguna madre me está viendo hoy y soy la fuerza para que haga. Para que dé ese paso a denunciar. Porque la mía fue Amelia Calzadilla. Por Amelia Calzadilla, por el valor que tuvo Amelia Calzadilla. Es que yo hice una directa. La primera que hice. Amelia Calzadilla no se fue a las redes, como dicen, porque le dieron el gan y nada. Amelia Calzadilla está fuera de las redes por su mamá, que la tiene enferma. Eso lo supo por una llamada en vivo que hizo con la familia Pérez. Con el hijo de Susana Pérez. Entonces, no importa lo que hagan ellos, no importa lo que quieran hacer, ustedes denuncien, ustedes hablen, ustedes hagan lo que hagan hacer. No tengan miedo. Porque en este gobierno hay mucha gente baja, que trata de, en primer lugar, bajarte la autoestima y todo. ¿Para qué entonces? Ya tú digas, ay no, no, me voy de las redes, no voy a publicar más. Hace poco me llamó una amistad. Tiene tres niños. Le da miedo subir un video denunciando que el gobierno no le da ningún tipo de ayuda y que incluso uno de los tres niños es impedido. Yo le digo, ¿subo el video? Así le digo a todo el que tiene un problema. Subo un video, denuncia. Sí, yo le incito, yo le incito a la gente a que suban video y denuncien. ¿Y qué? Suban video y denuncien. Denuncien que nadie nos pueda callar. Nadie nos pueda callar a nosotros, caballeros. Tenemos que seguir luchando por tener una Cuba mejor. No podemos seguir así, pasando el trabajo que estamos pasando. Abran los ojos. Compartan mi directa para que mi directa se vea en todos lados. Para que la gente... Eso sí tengo miedo. Eso sí tengo miedo. Y no hice la primera directa enseñando la comida de asistencia social para que nadie me ayudara. Lo hice para que vieran la realidad. No todo lo que se pone en las noticias es lo que es. No, todo lo que se pone en las noticias es completamente falso.